Empezamos en la crónica de la jornada deportiva con los resultados conseguidos por los equipos locales en los partidos que se disputaron en la tarde del sábado. Estos se saldaron con dos victorias y una derrota. A las cinco de la tarde comenzaba el derbi provincial malagueño de fútbol sala entre la coineña y el Victoria Ken, duelo que se presentó muy igualado pero que finalizó con el resultado de 2 a 0 para el equipo local. Los de Manolo Ramírez se adelantaban al inicio del encuentro con un gol de Dani Barroso y en la segunda parte Pablo conseguía el segundo tanto finalizando una buena jugada de contraataque. Con este resultado la coineña se sitúa tercera en la tabla en esta fase de grupos. Ahora toca descansar y recuperar fuerzas para la vuelta del parón navideño. Tras el partido de la coineña le llegó el turno al balonmano Coín que abría competición como local en la tarde del sábado ante un difícil rival, el club balonmano Mijas de la segunda división nacional, senior masculina. Buen comienzo de los chicos del equipo de Coín consiguiendo dos puntos muy trabajados ante el líder de la categoría basados en una buena defensa en general de todo el equipo corroborado por una buena actuación del portero Pablo Jesús. Todo ello apoyado en un gran control del balonmano en ataque teniendo pocos errores con la calma suficiente de todo el bloque de jugadores para tener una gran efectividad goleadora que no permitió contraatacar al equipo rival. Victoria final por 28-19 que motivará al equipo para seguir trabajando duro pues el próximo fin de semana toca visitar al balonmano Beleta de Ojíjares de Granada, uno de los rivales más duros del grupo donde se encuadra el balonmano Coín. La jornada del sábado la cerraba el baloncesto y lo hacía con la derrota por la mínima del cuadro de Joaquín Rodrigo en su visita a la cancha del colegio El Pinar. Un apurado 77 a 76 recogía el electrónico al final del tiempo reglamentario lo que suponía una interrupción a la buena racha de tres victorias conseguidas por el framasa deportivo Coín en sus choques anteriores. Con todo ello el deportivo sigue en la primera posición de la tabla de esta fase con un balance a favor de tres victorias, una derrota y siete puntos en su casillero. El próximo partido será este domingo a las 12 y media contra el club baloncesto Cártama. Y finalizamos la crónica de resultados ya con la jornada del domingo y una nueva derrota. Van cinco de forma consecutivas para el Athletic de Coín. Tal vez la ansiedad de esta situación sumada a un poco de mala fortuna con un gol en propia meta y alguna jugada un tanto conflictiva que finalizó con la expulsión del portero local y la defensa de la portería con un jugador de campo hicieron que el Athletic sucumbiera por dos goles a tres contra el club deportivo Churriana. El equipo sigue en la parte baja de la clasificación con sólo siete puntos tras ocho jornadas y por si fuera poco el próximo fin de semana tendrá que rendir visita al líder del grupo la Unión Deportiva Torre del Mar.